Interrumpimos la programación habitual para traerles un reporte urgente. Está ocurriendo un fenómeno extraño en el mundo sonidero. El mundo de la música está siendo modificado. Constantemente surgen nuevas tendencias. Pero algo extraño está pasando al mismo tiempo. Los locutores y DJs guapos están desapareciendo de distintas partes del continente. Hoy puros curiositos se encuentran en las cabinas. ¡Quítense! ¡Llegó papá! Nos llegan informes alarmantes, puesto que hoy en día los sonideros solo quieren ir a ponerse bien pedos a los eventos. Esto está provocando una ola de enojo e incertidumbre en todo el público de Japón y el Congo. Sí, el público mexicano y latino puede estar tranquilo, porque aquí no pasa eso. Porque aquí no pasa eso. Así es, los sonideros y DJs no vienen a tomar. Nada de eso. No se requieren esas formas, esas maneras. Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar. Con sus mamás. Con sus papás. Con sus abuelos. Hoy no debes de preocuparte, porque contamos con la presencia incomparable del concepto que está a la vanguardia, de un equipo de trabajo bien portado, que no toma, que se baña todos los días y, por supuesto, que pone el mejor ambiente. Hoy llega para ti, el sonido que sí trae las canciones que le pidas. El que no se la pasa, mande y mande saludos. Sin más preámbulos. Bienvenidos a una nueva forma de disfrutar la música. Bienvenidos a este concepto con deseos de sobresalir y ser cada vez más fuertes. Esto es... ¡Suscríbete!